que no se va a poder hacer porque no se va a poder hacer pero se me piendes ahí si yo veo que no está enfocada si eso tienes que a ver está ahí enfocado Will a Mario no se le ve en ese plano no se le ve el codo no 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 que entonces te llamas Sylvia Graff no? Elegí lo de Grab porque quería que fuese algo como que me, que tuviese sentido en mucho tiempo. El motor más fuerte ha sido mi padre, que era como la única persona con la que hablaba de ciencia y de cosas así, de curiosidades. Y además era la única cosa como que me ataba a él o como que me atraía a él, porque él es como, o sea, no habla de sentimientos, no habla de casi nada y solo podíamos hablar cinco horas de ciencia y de cosas así frikis, pero nunca hablamos de sentimientos. Es bonito porque me acuerdo de él, siempre que me lo preguntan es como, me acuerdo de mi parte friki de cuando tenía 15 años y me acuerdo de él también, y es guay. Cuando empecé a hacer fotos, es que siempre, no sé, me gustaría tener una historia como más interesante que contar, pero fue un poco como por ego, en el sentido de, yo quería ver como yo me veía en la cámara. Pues me compré una cámara y empecé como a probar, en plan, mira, se me da buenas fotos desde aquí y tal. Y empecé como a buscar la belleza, pero de una forma como objetiva, en plan, pues mi cara sí que puede ser un objeto de, del que puedo sacar cosas, en plan, y mi cuerpo en sí es como una especie de material. Le di como una especie de más allá, no el suelo, en plan, ah, pues algo guapa genial, porque de hecho no me sacaba guapa nunca las fotos. Cuando empecé a aprender Photoshop, eso fue como, ostras, daba igual el lugar porque podía borrar el fondo, podía borrar tal, podía, y fue como, vale, esto es lo que quiero hacer ahora, en plan, bueno, desde entonces, desde hace cuatro, tres o cuatro años, es lo que he hecho. Nunca, 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 nunca pienso, cuando voy a hacer una foto, como que nunca tengo una idea previa, o pocas veces, y siempre que las he tenido sale mal. No sé, supongo que busco un punto de interés muy concreto, pero todo lo demás intento que sea como muy amplio, para que después en la postproducción me permita tirar por varios caminos si no me gusta, uno o tal. Es como que trato de conseguir una foto bonita por sí sola, y que no esté muy determinada, o sea, que el sentido no esté muy determinado, no sé si me explico. ¿Me puedo hacer cabello? No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. Quiero ser. No sé, vraiment. No sé, de que tomó caliente. No sé. No sé. Es bonito darte cuenta de que no necesitas mucho dinero en alguien que tenga una cámara normal, con luces de 10 euros, pude hacer las mismas fotos que cualquier otra persona. Y nadie me cree, de hecho, cuando digo que ilumino fotos con pantallas de ordenador o con luces de Ikea de 10 euros, no... Mucha gente se cree que estoy mintiendo, que lo digo para tal, pero... Ah, ah, me ha tocado de mí. Hay gente que disfruta mucho con el proceso de hacer fotos porque disfruta el momento de salir, de coger la cámara, de cargar la batería, todo ese proceso que yo detesto, por ejemplo. Para mucha gente es maravilloso poner su atención en algo durante dos horas o tres o lo que sea. Es normal que me disfruten tanto con la postproducción porque al final llega un punto en el que, bueno, estar solo en tu casa no es tan... no sé. Pero para mí es como la parte más divertida porque es donde juegas, de verdad. Todo lo demás es como, bueno, sí, me gusta la interacción con la gente pero hasta cierto punto... Es que es raro, porque ahora mismo sí que tengo claro que volveré a España. Pero porque no he terminado de dejar mi vida aquí y no he empezado a montar una vida de verdad allí. Pero creo que una vez que me asiente y que me sienta a gusto en una ciudad así y que te lo da todo, no sé si voy a querer volver. Como que de hecho sal cuando está crudo, pero cuando le mezclas con huevos... Aquí todo el mundo, o sea, ya naces con... no te vas a dedicar esto y no estudies bellas artes. Por ejemplo, audiovisuales o lo que sea. Eso genera una especie de frustración y de clima general, de competitividad y de mal rollo que... que no te das cuenta porque estás dentro y es como, bueno, es lo normal para ti y más o menos puedes vivir con ello. Pero cuando sales fuera y ves la energía que tiene la gente que te arrolla, o sea, que no eres tú el que tal, que es que, o sea, te lleva. Para mí fue maravilloso. No sé por dónde quiero llevar lo que quiero hacer, pero quiero que se aleje un poco de mi persona. O sea, quiero investigar sobre otra gente, quiero... Aprender mucho más de la empatía, por ejemplo, porque ahora mismo es como que creo que he tenido suerte. O sea, creo que mi trabajo llega a la gente, pero no sé por qué. Más o menos sé cómo llegar, pero por intuición. Pero cuando enseño o intento enseñar cómo hacer que la gente sepa cómo llegar, no tengo ni idea de cómo hacer eso. O sea, supongo que si sin saberlo puedo llegar a gente, si descubro cuál es un poco el mecanismo o las cosas en concreto que más llegan o la forma en la que... Al final es un poco de no parar, siempre mantenerte con curiosidad y mantenerte investigando con cosas. Gracias. Y... Y... Bueno, ya. Y ya está. Y ya está. Y fin. Y ya está. 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 Y ya está.